Bueno a todos, mi nombre es Julio Cotarrillo de la Magia y bienvenidos a este nuevo vídeo donde les voy a enseñaros una de mis florecturas preferidas, se llama Flickr pero les voy a enseñaros todas sus variaciones porque ya enseñé Flickr en un vídeo anterior que habrá, bueno, habrá clic en la descripción o clic aquí a este vídeo que está saliendo aquí en la pantalla saldrá en una nueva pestaña y así lo vais a aprender porque es importante aprender ese movimiento antes que esto porque ese es como la base y las florecciones es a mí lo que más me gusta porque le añade algo especial y bueno, vamos a ver cómo se vería Bueno, espero que os haya gustado lo que os voy a enseñar hoy, la verdad es que está muy bien y como habéis visto ahí hago un movimiento con la mano izquierda y otro con la mano derecha que os voy a enseñar hoy es el que hago con la mano derecha pero bueno, como ya dije en el vídeo que está saliendo aquí ya lo expliqué la base y yo os voy a enseñaros las variaciones así que va a estar muy bien, la verdad es que a mí me gusta mucho pero bueno, antes de nada, el sorteo, el ganador de la anterior solución es este comentario de aquí enhorabuena, ya te he mandado tu debo de profesional totalmente gratis y para los que sois nuevos en todos y cada uno de mis vídeos si comentáis cualquier cosa si dais a me gusta al vídeo que estáis viendo, en este caso es este vídeo y os suscribís a mi canal, entráis en el sorteo automático de dudes de magia profesionales como es que venden en cualquier tienda de magia sea Zero Eleven, el Luches, Single Magic, etc. y bueno, como ya he dicho, por valores de sobre 10, 30, 50 euros, a veces más depende del vídeo, bueno, no sé, lo que me apetezca incluso en un futuro, resortearé cartas y bueno, de todo un poco incluso mi baraja diseñada por mí que ya os hablaré sobre ella en un futuro y bueno, vamos a aprender ahora como hacer las variaciones de Flickr bien, ahora para la explicación voy a suponer que ya sabéis hacer Flickr perfectamente y bueno, simplemente quería hacer una cosa que está abierto el concurso especial 30.000 suscriptores y acabará cuando llegue a los 50.000 suscriptores y hay muchísimos premios, el vídeo estará saliendo por aquí clicáis, saldrá una nueva pestaña o en la descripción también están los links también para aprender Flickr, para el concurso especial también suscriptores, mi Twitter, mi Instagram, etc. Bueno, como he dicho, para esta explicación voy a suponer que ya se hace hacer Flickr que ya has visto el vídeo y se hace hacer el movimiento bien con los movimientos de muñeca, los movimientos de dedo para que den más efecto de que está girando la carta y volver a cogerlo así que voy a ir rápidamente por las variaciones entonces primero está Flickr 1.5 en el que haces Flickr hasta que acabas de hacer el movimiento muñeca y cuando vas a, con los dos dedos, con el dedo índice tirar hacia delante para volver a coger con el dedo gordo cuando vas a acabar, en vez de coger con el dedo gordo lo que vas a hacer es que vas a venir con el dedo anular a coger la carta y vas a soltar con el dedo índice entonces se quedaría ahí y ahora sí que venirías con el dedo gordo a coger entonces sería este movimiento más sería simplemente un poco por eso se llama Flickr 1.5 entonces sería así y es, haces el movimiento y si quieres te puedes ayudar un poco con el dedo gordo para que sea más fácil le sea más fácil el dedo anular coger la carta y ya, esto se ha acabado luego está una variación creada por Zach Muller creo que se llamaba The Baldean Twist no me acuerdo muy bien pero que es la que yo más uso hace así y coges puedes lanzar la carta tan lejos como quieras si quieres lanzarla lejosla puedes lanzar y básicamente es haces Flickr y te colocas en la posición de Flickr 1.5 que es esta haces Flickr 1.5 y te quedarías aquí pero en vez de volver a coger con el dedo gordo para volver a empezar lo que haces es ir con el dedo meñique y cogerlo y quedarte en esta posición dedo medio, dedo anular, dedo meñique vale, entonces haces Flickr empujas con el dedo gordo si necesitas ayuda, el dedo gordo es muy bueno para para girar un poco más la carta y que le sea más fácil el dedo anular sueltas y coges con el dedo meñique una vez estás en esta posición vas a cerrar así y abrir pero un movimiento circular de muñeca vas a cerrar y abrir para que sea como que agrandes el movimiento fíjate que Flickr estos ratos te movimiento como que la mano hace esto hace así y luego cuando vas a hacer este movimiento el mismo movimiento con Flickr haces así y luego cuando haces el movimiento cuando acabas en esta posición tiene que ser el mismo movimiento vale, entonces haríamos Flickr prenderíamos haríamos el movimiento este y una vez que hemos hecho ese movimiento si queremos podemos soltar el dedo del medio y se nos quedaría entre estos dos dedos entonces lo que vamos a hacer es venir hacia atrás del todo hasta que la carta se doble un poco para que coja fuerza y extender no, fuerte hay que ir probando con la fuerza para controlar la carta pero más o menos uy, perdón como aquí no hay mucho ángulo de cámara pues no lo puedo hacer muy fuerte pero más o menos así haríamos el movimiento extenderíamos y una vez que estamos aquí hacemos el el extender los dedos si no te sale eso también puedes hacer la variación de Zach Muller y cuando vas a hacer este el lanzamiento en vez de hacer el lanzamiento coges otra vez o sea harías aquí y cogerías con el dedo gordo y ya estarías en la posición otra vez de empezar y luego hay otra variación que es la última ya que es bueno, más que nada es una variación a la versión de Zach Muller que se me ocurrió a mí hace tiempo cuando empecé a practicar Flickr y todas estas variaciones que es básicamente ir y luego volver o sea lo que me refiero es que haces Flickr haces el movimiento este y luego sueltas con el dedo fijaos sueltas con el dedo meñique coges con el dedo de índice y vuelves arriba en cambio en el resto de variaciones empiezas arriba y vas bajando bajas hasta estos tres dedos estos últimos dedos y luego lo que puedes hacer con variaciones es luego volver a subir y vamos a ver como se hace es muy básico haces la versión de Zach Muller y cuando haces el movimiento este con la muñeca cuando cierras y abres con el movimiento circular sueltas con el dedo meñique quedándose la carta entre el dedo anular y medio vas a venir con el dedo medio hacia ti de tal manera que la carta gira un poco ¿vale? la carta girará un poco y podrás llegar con el dedo índice a cogerla y vas a hacer lo mismo tirar el dedo índice hacia ti y ahora ya puedes coger con el dedo gordo entonces vendrías aquí soltarías con el dedo meñique cogerías con el dedo índice y ahora sí con el dedo gordo quitando el dedo índice y bueno estas son las variaciones practícalas porque la verdad es que se pueden usar muchísimo y pedirme si queréis más tutorías de cardistry he empezado con esto con movimientos de cartas así porque son cosas muy muy utilizadas en cardistry pero luego iré a cortes más avanzados y cosas que a lo mejor os gustan más aunque esto también es una cosa que deberíais saber y bueno ya sabéis seguirme en twitter e instagram compartir este vídeo con todas las personas que podáis por favor os lo pido suscribiros darle a me gusta comentar cualquier cosa para entrar en el sorteo y bueno nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chau